Amarte solamente a ti, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, mi Dios. Señor, cortearme yo a tus pies, mi Dios, y no mirar atrás, no, no, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, mi Dios, cortearme yo a tus pies, mi Dios, y no mirar atrás. Amarte solamente a ti, amarte solamente a ti. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, mi Dios, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, mi Dios, y no mirar atrás. Amarte solamente a ti, amarte solamente a ti. Amarte. Amarte.